Bueno pues compa Paco en las cámaras, esto que dice G8 adiamantado, compa Nelly Pia y le va el saludazo viejo Dice más o menos compa Raúl, jale ese compa La sangre de Jalisco he de portar Por mis padres también tengo la humildad Derechito ando chambiando por si quieren preguntar Me les voy a presentar Adrenalina en las venas sentiré G8 adiamantado han de ver En las zonas taking over los dedos marcan la T La cosa se pone bien Sencillito y no me gusta hablar de más No soy de problemas les voy a aclarar Es mejor tener amigos que enemigos la verdad Tampoco me debes dejar Las de Galaluces voy a visitar En el Cosmo miembro oro hay nomás Botellitas y mujeres para poder disfrutar Doraditas voy a pistear En los casinos las ligas tronarán O también en las carreras apostar Con el chino los calamos billetitos generar Se le extraña aquí mi hija Se le extraña aquí mi hija T-Cross only con el hashtag mi marca Cadillac super cargado pa' pasear En videos con raperos las llantas verán quemar En YouTube me miraré Centenario y mis anillos ven brillar Me despido ya me paso a retirar Mi gente allá en Agualica ya los quiero yo mirar Salúdenme al pasar ¡Gracias! 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 Puro Jalisco viejo